Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor Necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi mamá Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar Yo quiero que me mates con otro brazo y en tu brazo, yo quiero que me mates con un beso Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor Me arrancas y me exitas cuando son Diablos Tú sabes que me obsesiona tu persona y no sazona que te quiero porque Tú sabes que vuelves de rojo con tus gritos y tus arañazos de mujer Y cuando fumas y quemas y quemas y dibujas patrónes, zoe Y la manera que amas de Andreyama yo me consumo pero ya lo digo Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor Tú sabes que voy a divertirme, yo me muero por ti, mi amor Quiero que le den un aplauso a René en el bajo Es el bebé de la familia Se va a montar yo Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida Yo me muero por ti, mi amor Que necesito respiración de boca a boca Porque en tu boca nació mi lleno Yo quiero que me den un aplauso Y con un beso y un beso para resucitar Yo quiero que me den un aplauso a René en el bajo Yo quiero que me den un aplauso a René en el bajo Yo me muero por ti, mi vida Yo me muero por ti, mi amor Si me mata, si me quita Si me mata, si me mata